Silvina, señala, nuestra compañera ya está con un artista que nada más y nada menos está retratando a los grandes, a los astros del fútbol. Silvina, buen día. Así es, chicos. Buen día, lluvios. Acá estamos en Alderete, nos está dando toda la lluvia, pero estamos contentos igual. No solamente por el partido de ayer, sino también porque hemos venido a visitar, como ustedes decían, este mural que representa bastante de lo que estamos viviendo y sintiendo en este momento, ¿no? Estamos con su autor, con Matías Suárez. Hola, Matías, ¿cómo estás? Bueno, pese a la lluvia, acá estamos para mostrar lo que hiciste. Contanos cómo se te ocurrió esta idea de hacer este mural. Bueno, primeramente, gracias por haber venido y por el espacio y por la difusión. Aprovechando la sintonía mundial que hicimos con un amigo, con Mario Ibarra, tratar de cambiar el mensaje de las paredes y poder compartir un poco de alegría con la gente. Y bueno, qué más lindo que representando a Argentina y tratando de inmortalizar a Maradona. Y bueno, traerle un poco de suerte a Lionel Messi también. ¿Cómo fue, digamos, tuvieron varios bosquejos, varios planes para ver qué es lo que representaban finalmente? ¿O desde un primer minuto sabían que iban a ir ellos dos? Gracias a la pared que nos donó nuestro amigo, la intención comenzó con un diseño pequeño y fue mutando en el camino, así que todavía nos queda venir un día más para poder terminarlo. Pero sí sabíamos que queríamos poner la imagen de ellos dos. Y además, bueno, como se ve, está una frase del himno, nuestro sol, que es lo único que da un color distinto, ¿no? Bueno, en realidad es también, por supuesto, parte de la bandera. La paleta que eligió Silvina. Y una imagen que... Sí, la paleta que eligió son en esos colores, ¿no? En unos colores que se va... Diga. Esta imagen, Matías, que los representa como a ambos, como en un camino al cielo, parece. Sí, la intención era representarlo a Messi con los pies sobre la tierra, por eso no se le notan los botines. Y Maradona entregando la posta con el mensaje de decir, bueno, andá a buscar lo que soñamos todos. Lo que pasa, chicos, es que estamos... Les cuento, les cuento el contexto. Estamos acá en un arbolito, bajo un arbolito del frente, por eso no lo podemos ver del todo. Está lloviendo exactamente. No, pero se ve perfecto, Silvina. Así que, bueno, eso es exactamente. Lo estamos viendo perfecto. Matías, buen día. ¿Cómo se hace esta escala tan grande, ¿no? En una pared, se va... Viste que uno en la hoja lo va calcando, ¿no? Pero cuando tenés que dibujar en una pared, ¿no? Con tremenda perspectiva. ¿Cómo es el sistema, no? Con tremenda perspectiva. Para ir haciendo. Hay varias técnicas para pasar la imagen y no perder las proporciones. Una es cuadrícula y la que implementamos con Mario acá es de garabatos, donde hacemos muchos garabatos, sacamos una foto y buscamos alguna aplicación o alguna función de la computadora para poder interponer las capas, sacarle un poco la opacidad y de ahí tomar referencias para no perder la proporción. Y la verdad que le salió bárbaro. Y voy a traer un poco la reflexión que hacía Félix hace un rato. Y decía, bueno, que esto del fútbol no se mezcle la política. Y ustedes decían recién que hay muchas pintadas ahora y qué mejor que poner algo que nos una a todos, ¿viste? La cara de Messi, donde ponemos todos las expectativas ahora. ¿Tienen pensado ir por más murales? ¿Qué les dicen los vecinos cuando ven las paredes pintadas así hoy? Y quizás no alguna propaganda política. El intercambio con los vecinos siempre es muy bueno, positivo, porque son intervenciones donde no estamos acostumbrados a poder verlas. Y lo que intentamos nosotros es cambiar la publicidad bruta, que por ahí entro por todos lados, y dejar un mensaje positivo, un mensaje de esperanza. Y bueno, la intención es poder hacer muchos murales en la ciudad y ya poniendo la vara muy alta, tratar de hacer un edificio de acá de Tucumán sería como... Ah, bueno. Ah, qué lindo que sería, ¿viste? Además, una galería de arte, convertir la ciudad en una galería de arte sería la verdad que un privilegio para todos los tucumanos. Bueno, Matías, ¿cuánto tiempo les llevó? Nos llevó cuatro días y nos falta un día más, lo que pasa es que nos agarraron el fin de semana pasado dos días de lluvia y tuvimos que suspender y antes de ayer el calor tampoco nos dejó avanzar mucho. Y bueno, los compromisos en el trabajo tampoco nos dejan dedicarle mucho tiempo, pero... ¿Y es costoso? Digo, la pintura es costosa. ¿Y cómo hicieron con las paredes? ¿Le cedieron desde el municipio, algún vecino? Sí, bueno, gracias por preguntar. Un amigo mío de ya de hace muchos años que trabajamos juntos, tomamos un café, le conté la idea. Él se llama Enrique Moyano y me dijo que no me haga problema, que haga lo que me gusta, que él me iba a colaborar, así que agradecido con él que también nos dio esta oportunidad. Me encantó, bueno. ¿Y la pared quién la cedió? La pared la cedió un amigo, Ezequiel. Ezequiel, le comentamos la idea y quedó encantado, así que él nos brindó el espacio. Chicos, les cuento también que antes de salir al aire, hablábamos con Matías también de aprovechar este momento y este espacio para pedir que tal vez el municipio intervenga para arreglar las hamacas de la plaza. ¿Cómo se llama esta plaza, Matías? ¿Sabés? El barrio se llama 120, acá hay un playón donde juegan al hockey, aunque no crean las chicas, entrenan hockey en el asfalto, compiten y le van muy bien. Hay muchos chicos que vienen a la plaza y bueno, aprovechando de que la oportunidad para que la pared contagie, otros cambios, otros cambios y los chicos puedan tener sus hamacas, cesto de basura, algo tan básico que por ahí nos quejamos de la basura y ni siquiera tenemos cestos. Sí, sí, ahora que se abrió el plano, porque recién miramos el plano cerrado, ahora que se abrió, es verdad, se ven las hamacas rotas. Bueno, el arte jerarquiza, seguramente se van a ver obligados. Seguramente van a ir a acomodar las hamacas. Bueno, Matías, felicidades. Silvina, me imagino que estás viendo de cerca y cuando uno ve algo de cerca, el arte te emociona y te dice ciertas cosas, creo que es lo más lindo que puede quedar para los ojos y para tener lo que pasa. Claro que sí, arte antigrieta además, me encantó. Antigrieta. Escúchame, Matías, tengo un mensaje para vos. Sí. Te manda saludos aquí el mono de mano, dice que te conoce. Le pido la biografía no autorizada. Qué amigo, un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Bueno, el mono te provee los productos de belleza. Sí, mono, ya voy a pasar por unos productos. Pasá por algo. Acá hay un mensaje medio extorsionador, me parece. Bueno, ojalá que el próximo sea que van a arreglar todas esas hamacas, van a poner los cestos de basura, todo lo que necesitan los chicos. Bueno, Silvina, hermoso móvil. Gracias, Matías. Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego, adiós.